Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Tutorials Village. En este video tutorial voy a tratar de enseñarles cómo se ven las diapositivas online. Ok, para eso hacemos lo siguiente. Damos un clic en Start. Vamos a un clic donde dice Internet Explorer. Después ponemos el Hotmail, digamos es donde tengo mi correo. Y pongo mi correo aquí. Habiendo entrado aquí en el correo, le das un clic donde dice Inbox. Después, ya había mandado una diapositiva a este correo antes de hacer el video tutorial. Le doy un clic aquí. Después le doy un clic donde dice Download All Attachments. Después, OK. Aquí donde dice Download, si lo quieres ver en tu computadora. Y si lo quieres ver online, le das un clic aquí donde dice View Online. Le das un clic allí. Después empieza a cargar. Ahora, si lo quieres ver ahoritita, digamos, en este momento, le das un clic donde dice Start Slideshow. Y va a empezar a cargar y ya empezó la diapositiva. Ok, ahora lo cerramos aquí. Para descargar. Le damos un clic aquí. Después donde dice Download My File. Le damos un clic. Después le damos Save. Después de eso, te va a decir Download Has Completed. Le das un clic donde dice Open Folder. Ya viene seleccionado automáticamente. Después le das doble clic. Y ahora ya lo estás viendo en tu computadora. Para ver las diapositivas en la computadora, necesitas tener el PowerPoint Viewer. Que es este. Si no lo tienes, puedes ir a Microsoft.com. Y es allí donde vas a poder descargarlo. Yo creo que esto es todo. Gracias por ver el video tutorial. Y espero que este video tutorial sea de ayuda a la persona que me preguntó. Quería aprender, digamos, cómo se ven las diapositivas en el Internet. En este caso, digamos, si tienes algún amigo que te manda una diapositiva en tu correo. Lo puedes ver directamente en tu correo. O lo puedes descargar para verlo en la computadora. Y bueno, creo que eso es todo. Gracias por ver el video tutorial. Y hasta la próxima. Se cuidan. Adiós.